Aunque digas que no te gusta, te lo quieres perder No te pongas de clasista, solo déjate mover Porque tú sabes que quieres, el depo en tus genes Si lo pruebas, te llenas, crees que no te quiere Y tú sabes que quieres, el depo en tus genes Si lo pruebas, te llenas, crees que no te quiere El lugar entre tus sentidos se visiona conmigo Llamar, soy intuitivo, alzar, sal, por el tapón Si me rea, tu cuerpo se mueve porque quiere Ella no sienta ni pena, porque tu cuerpo hierve Que tú sabes que quieres, el depo en tus genes Si lo pruebas, te llenas, crees que no te quiere Y yo, yo, que cuando grito, zócalo de Cuernavaca Que se ve en serio, eh, 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 eh Por eso dejamos ver este cuerpo eliento Cuando te aprieto, te alzán, el piso es tu agogía Perdido, contento, sonando, respiro el depo El amor que traigo suena low Reggaeton bailando, mueve el low Desde el low, el low, conmango, mango, mango, mango Esto ya me saco, mongo, mongo Una vida es el piso, corazón, solo salón Nos vimos bailando hasta que salve el low El mundo ha podido, nosotros disfrutamos el son El mundo ha podido, nosotros no sabés qué pasó El mundo ha podido, mañana mi cara es tu caso El mundo ha podido, nosotros bailando reggaeton A la piel del mundo y todo nos baila reggaeton Se nos baila reggaeton, es cosa acobiada Cuando salimos después, te llegamos a bombar No te digas más, es que no vas a llegar Porque vienes dispuesta ¡Eh, pa' este disfraz! Mis pupilas en dos libros de Guayana 0.25, verso 1, mañana conquistada Ah, ah, ah Lama, deja, no soy nada Animales en las tablas Los dejados por instigas del delixir No son dos montañas en bixir LCD, los sabios deben ser Los que se ven que capturan tu mente Destruyen tu oyente, disfruta el ambiente Mañana inconsciente No distingue presente No serás la misma Cuando despejes tu mente Ya me quiero alistar Escucha tus despejos Por tardes, mi huella latina Buscar nuestro mal vital Y hoy, queremos cantar Que el viejo me toque Esta voz de escuchar Para sentirme bien Un grito de va y ver Que el viejo me toque Algo al sol Estaba recording Estaba recording Este singlet Estaba recording Emila, puedes ir La voz del block S great Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!